La mundial de la herramienta de comunicación más importante del mundo, esa que en segundos nos permite hablar con personas del otro lado del país, la que nos da acceso a cualquier información y con la que hasta podemos comprar el súper en cuestión de segundos. Estoy hablando del Internet. ¿Sabía que México se encuentra en el lugar número 42 del ranking con mayor uso de Internet con más de 80 millones de personas? Hoy se conmemora el Día Mundial del Internet. En 2005, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover la accesibilidad a la red. Pero ¿cómo ha afectado el Internet en nuestra vida? El uso de Internet ha cambiado la forma de relacionarnos con el mundo, traspasando las barreras de la comunicación y las fronteras geográficas. Los gobiernos, la educación, el sector salud y el comercio de todo el mundo han vivido el impacto de las redes de información, generando avances que benefician a la humanidad. La vida como la conocemos en la actualidad era inimaginable para las personas de las generaciones de la década de los 50 y 60. El desarrollo de computadoras, los servidores de búsqueda, las redes sociales, los aparatos inteligentes e incluso la inteligencia artificial son una realidad de la revolución tecnológica. La ONU no solo buscaba denominar un día, la finalidad del día es resaltar el poder que tiene el Internet para cambiar el panorama social de un país. Imagen La ONU no solo buscaba denominar un país de las personas 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 de